Bueno, Gabriel, antes que nada, mil gracias por tu tiempo y bienvenido a Paraguay, a pesar de que estás en Los Ángeles y que tenemos también a Argentina de por medio. Pasado de volver, después de tantos años. ¿Estuviste en Argentina un timpito en estos días? No, estuve en diciembre, pero en Paraguay estuve hace, yo creo que 40 años atrás. Madre santa, tenés que venir entonces. No vas a reconocer, Gabriel, lo que es Paraguay. Así que encantado. Qué gusto. Bueno, la idea es hablar un poquito de lo que fue esta última edición de Los Globos de Oro, en la cual también me tocó ser parte del miembro del jurado y les agradezco un montón esta hermosa oportunidad. Pero antes también quiero que nos cuentes un poquito, vos venís viviendo hace muchos años en Los Ángeles. Tengo entendido que por casualidad fuiste justo a Los Ángeles y bueno, ya te quedaste ahí porque obviamente ya estabas también, ya habías estudiado en Argentina una carrera relacionada al periodismo. Pero para que la misma gente que está mirando Canal 13 sepa un poquito, venís haciendo entrevistas súper fabulosas hace muchos años. Bueno, yo llegué hace 33 años a Estados Unidos. En 1989. En 1989 yo era periodista de espectáculos en Argentina y bueno, y la verdad vine a repartir pizza a Estados Unidos. Que podía tener un futuro como periodista y sin embargo a los dos años me convertí siendo muy joven en jefe de redacción de una revista en español que tenía una tirada muy alta y descubrí que había un mundo en Estados Unidos, en Hollywood concretamente, de lo que yo llamo el periodismo industrial, que es la promoción de las películas que se hacían en ese entonces todos los fines de semana o en Los Ángeles o Nueva York, en donde los estudios presentaban de a cinco o seis películas por fin de semana y si tú lograbas entrar en ese mundo, pues te la pasabas desde el viernes hasta el lunes haciendo una entrevista detrás de otra con figuras que viviendo en Argentina jamás imaginé que iba a tener enfrente, ¿no? Entonces hice eso durante muchos años, muchos años de entrevistas, me acuerdo una anécdota una vez en Nueva York que a las cinco de la tarde llegó Sigourney Weaver y todos los que estábamos, porque eran como unas ruedas en donde había cinco o seis periodistas y había... Claro, los famosos... Y habíamos estado haciendo entrevistas desde las ocho, no, las diez de la mañana, una cosa por el estilo, y ya cuando llegó ella estábamos todos exhaustos y fue más o menos como decirle a Sigourney, por favor, habla, di lo que tengas que decir y vete, vete porque estamos... ¡Exhaustos! Ajá, era ese el ritmo y como 17 años atrás entré en la organización que entrega los Globos de Oro, que hacía algo parecido, pero era como tenían su propio circuito y desde entonces, bueno, estoy con este grupo, ¿no? Entregando los Globos de Oro. Claro, pero volviendo un poquito, antes de hablar de los Globos de Oro, volviendo otra vez a esto, cuando te mudaste a Los Ángeles, ¿ya manejabas bien el idioma inglés o estabas peleándola? Porque no es fácil tener enfrente a grandes artistas y no manejar bien el idioma, ¿no? Era muy divertido porque en Argentina yo hacía traducciones del inglés. Ah, ok, bien, ya manejaba. Pero trabajaba con el texto escrito. Que no es lo mismo. Que antes de irme, me fui a un lugar donde tenían un satélite, donde ponían, que era algo muy raro en Argentina en ese entonces, donde podías ver la televisión de Estados Unidos y yo la miraba y escuchaba y no entendía absolutamente nada. Digamos que sabía inglés, pero sabía un inglés técnico y mi oído no estaba acostumbrado a eso, porque estaba acostumbrado a escuchar el inglés que hablábamos en una clase de inglés, ¿no? Donde todo el mundo hablaba con acento argentino y entonces era otra historia. Pero fue un proceso, fue un proceso y me llevó un tiempo y al principio, bueno, nada, tengo una anécdota muy divertida. En el primer trabajo que me contrataron, entré a trabajar un jueves y entonces pregunté si al día siguiente era viernes. Y entonces, pero en lugar de decir Friday, dije, mañana es Free Day. Ajá, el día libre. Entonces todos me miraron como diciendo, ¿qué te acaba de empezar? Y ya quieres tomarse el día. Así que hubo que aprender a los golpes. Claro, y también leía que tuviste una vez que con Will Smith que se burlaba tu acento, y bueno, ha sido difícil, ¿verdad? Y Whitney Houston también, seguro, tenía acento. Así que sí, tuve muchas anécdotas divertidas en estos más de 30 años de hacer entrevistas. Claro, bueno, hay un montón seguramente para poder compartir, pero también dijiste que, bueno, que en aquel entonces no te imaginabas poder hacer estas entrevistas. Sin embargo, hoy en día, colegas nuestros, ¿verdad? Y de Argentina, sobre todo, están haciendo grandes entrevistas con Javier Ponzo, Barbie Simons, o sea, siempre están también. Cambió un poquito eso, ¿verdad? Ya se los invitan, viajan a México, donde normalmente van siempre los artistas para hacer entrevistas a la TAM, y también a Los Ángeles. Cambió 100%, gracias al internet y a la pandemia. La pandemia le dio un golpe mortal al sistema que había antes, y entonces no quedó otro remedio que hacerlo todo por Zoom y por internet. Y los estudios descubrieron que en lugar de pagarle el pasaje a 200 periodistas de todo el mundo, y pagarles el hotel, y darles de comer, y todo lo que eso implicaba, pues ahora les mandan un link de Zoom. No hacen esperar tres horas a veces. Pero, por otro lado, yo creo que ese mundo ha cambiado para mal, porque las entrevistas se han convertido en un puro instrumento de marketing. Entonces, ahora te meten a todo el elenco, o a cuatro o cinco integrantes del elenco, o el director, o el productor, en una entrevista de 10 minutos, o 15 minutos. Con suerte, a la otra me tocó una de tres minutos con cuatro artistas. Bueno, en inglés. De esa forma se garantizan que no se hable de otra cosa que de la película que están promocionando. Entonces, en mis 20 años atrás, de golpe te caía Bruce Willis, y podías hablar con él de lo que era la fama, de lo que era su carrera, de sus películas anteriores, tenías tiempo y margen de poder hacer eso. Hoy en día, solamente vas a hablar del producto que están promocionando. Entonces, ya no hay periodismo. Ya es solamente marketing y publicidad. Y yo creo que los que perdieron han sido los lectores, los espectadores, que solamente van a enterarse hoy en día de qué opinan de cómo fue a ser la película, o por qué tienes que ir a ver la película o la serie que están promocionando, y no pueden ver o no se pueden enterar de quiénes son las personas que tienen adelante. Porque tú realmente, como lector o espectador, quieres saber quién es Will Smith, por ejemplo. Y que intentó hacer lo que hizo delante de todo el mundo, y no solamente porque aceptó hacer el papel de un esclavo que se escapa en una película de Apple. Así que sí, yo creo que ganamos porque se democratizó, en el sentido de que durante muchos años yo fui quien llevaba la voz de esta gente a los lectores en Argentina, en España, en Chile, en Uruguay. En muchos medios, claro, claro, muchísimos. Y hoy, tú desde Paraguay puedes hacer estas entrevistas que 20 años atrás hubieran sido imposibles. Pero, digamos... La calidad. La calidad, pero a la vez, también ha habido un cambio en los medios. Entonces, ya la entrevista profunda, la conversación de 15-20 minutos, no tiene lugar. Todo lo que se busca son 3 minutos, es la foto, porque las redes sociales lo han cambiado todo en ese sentido, y la capacidad de atención que tenemos, también se ha reducido. Entonces, ahora queremos así, ¿no? Todo instantáneo. Exacto. Enterarnos en 2 minutos, porque además si no lo haces, el espectador se va... A otro. Claro, claro. Sí, es terrible. Y también, ya cualquiera puede hacer una entrevista, ¿verdad? Es como que no, es como antes que uno tenía que informarse, o sea, que realmente el periodista se capacitaba ahora, te lees un poquito sobre la película, ya podés hacer la entrevista, manejas bien el ingreso y ya está. Uno debería estar capacitado, prepararse de alguna manera, pero es cierto, ¿no? La primera vez que tú hagas una pregunta, como las que hacíamos 20 años atrás, ¿qué te llevó a ser actor, por ejemplo? Ya te van a hacer un tirón de orejas y te van a decir, solo de la serie, solo de la película, ¿no? Sí, sí, eso es realmente muy triste cuando pasa, tenés a una actriz, a un actor que quizás toda tu vida le tienes en frente y tenés 2 minutos para hacerle una entrevista, no se puede. Pero bueno, y también, ¿cómo ves que cambió el hecho de que valoren ahora más justamente al periodismo en castellano o en el idioma español en Estados Unidos, o en Los Ángeles específicamente? Bueno, ha habido una transformación, porque aquí hay una transformación hacia la diversidad, que de todas maneras no es completa, porque si bien los estudios de cine o las plataformas tienen departamentos de prensa orientados a los mercados, como el mercado hispano en Estados Unidos, que es tan grande y tan fuerte, que muchas veces un programa de televisión en español, en Estados Unidos, tiene más rating que un programa en inglés, y les gana, por ejemplo, hace días, fue el premio Lo Nuestro, que entrega una cadena muy poderosa de Univisión, y le ganó esa entrega, le ganó a las cadenas como ABC, NBC, CBS, y no es la primera vez, esto es algo que viene pasando desde hace muchos años. Pero a la hora de repartir, por ejemplo, la prensa hispana de Estados Unidos no tiene el mismo acceso que la prensa en inglés. O sea, sigue habiendo una discriminación. Y lo mismo pasa con América Latina, en donde la tensión está puesta en los grandes países como Argentina, México, Brasil. Brasil, Brasil. Y paramos ahí, y en el caso de un país como Paraguay, no tienen esa... A ver, no voy a dar nombres, pero hace poco hablaba con alguien de una gran plataforma, y le mencioné que yo escribo para una revista de Honduras, y les digo, bueno, ¿y quién es el representante de tu plataforma en Honduras? Y fue como si le hubiera preguntado cuál era el representante de su plataforma en Marte. O sea, Honduras ni siquiera existe en el... Debería haber dicho país centroamericano para no revelar de qué estoy hablando. Pero es un poco así, ¿no? Entonces, también ha habido una atomización en donde todos los lugares los recibe la prensa de los grandes mercados. Porque es una cuestión de... Esto es una cuestión comercial. Entonces, si tienen un lugar, se lo van a dar a alguien de un mercado que va a traerles dividendos. Mira, por ejemplo, en los yankets, con los que se promocionan las películas, hasta... Yo creo que eso no ha cambiado. El distribuidor de una película en Alemania, por ejemplo, le paga al estudio una importante cantidad de dinero para que un periodista de ese país tenga un lugar, antes en el yanket, sentado, y ahora tenga una conexión. Y si le dan un one-on-one con un actor, una entrevista exclusiva, ese precio sube. Entonces, obviamente, que un distribuidor de Alemania va a tener una cantidad de dinero para pagar por ese lugar que un distribuidor de Paraguay no va a tener nunca. Porque no puede obtener los mismos dividendos que alguien con un mercado poderoso y tan numeroso como el alemán. No, hermano. Y sí, ya sé. Y por eso también costó mucho que Paraguay se incluyan los yankets y el primero fue en el 2015 que me tocó cubrir. En el 2015 hicimos el primer yanket. Paraguay hizo su primer yanket con una película que fue Coco. Y bueno, de ahí en más, ya no paramos. Pero sí, cuesta mucho realmente. Cuesta mucho. Canal 13 es el único medio que tiene acceso a estos yankets. Ningún otro medio de Paraguay todavía cubrió ningún yanket de prensa de Hollywood excepto el canal donde trabajo. Ojalá que cambie esto. Pero también esto ocurre en premiaciones. Por ejemplo, si queremos atreditarnos para cubrir los Oscars, por ejemplo, inclusive hasta Argentina estando con una película nominada tampoco tiene mucho acceso a un buen lugar. Esto ocurre en todos los países. Te voy a hacer una confesión. Yo llevo 33 años aquí, 30 años, más de 30 cubriendo. Jamás conseguí que me acreditaran en los Oscars. No puede ser. Incluso trabajando para un diario como La Vanguardia de Barcelona que es un diario muy importante de un mercado hispanoparlante. Las veces que me postulé no me aceptaron. Porque el lugar que tenía el mercado hispanoparlante para la academia en ese entonces era ínfimo. No lo he probado en los últimos años, o sea que por ahí cambió. Ahora ya cambió seguro porque están también como queriendo incluir a los latinos. Los latinos estamos de moda. Así que habría que probar. Pero bueno, hablemos de esta última entrega de los Golden Globes, de también lo que fue esta inclusión de nuevos votantes. ¿Cómo les fue también en cuanto al rating? ¿Cómo se sintieron ustedes después de la gala? Bueno, como es de público conocimiento, los Globos han pasado por una etapa muy oscura en los dos últimos años después de que la cadena NBC canceló la emisión el año pasado. y este fue el regreso a la televisión en vivo y en ese plano fue muy bueno el show, fue excelente gracias a votantes como vos. Tuvimos unos premios maravillosos, yo creo que han sido muy justos, no han habido quejas, muchas por lo menos no, realmente no han habido ninguna queja porque cada uno de los que ha ganado o ha ganado en justa ley años anteriores han habido premios que eran cuestionables y que uno puede defender o no o explicar, pero en este año no pasó y bueno, en ese plano estuvo muy bien, los ratings bajaron mucho, pero es un fenómeno que no tiene que ver con los globos sino que tiene que ver con el mundo. Diez años atrás un premio en vivo como los globos de oro como el Oscar atraía a una cantidad de gente que se sintonizaba porque no había otra manera de enterarse de lo que estaba pasando. Hoy en día si quieres saber quién ganó el globo no necesitas conectarte, lo vas a recibir en tu teléfono por diez formas diferentes que te van a avisar, te van a llegar correos electrónicos, te van a aparecer en la pantalla, tal ganó, entonces eso ha cambiado, entonces por ejemplo los ratings bajaron mucho, fueron seis millones de espectadores solo en Estados Unidos cuando usualmente eran dieciocho millones, pero la repercusión que tuvo en las redes sociales fue gigante y eso en realidad lo que sirvió para demostrar es que los globos siguen estando vigentes y siguen teniendo un prestigio y una historia y una importancia que hace que no sea tan fácil de hacerlos desaparecer. acá hubo gente que exigía por motivos políticos realmente, por intereses extraños que dejaran, que desaparecieran, querían terminar con los globos y bueno, la respuesta de la gente fue nosotros no queremos que se terminen, ¿no? así que el resultado de estos globos ha sido que se ha restablecido el valor que tienen y en estos momentos estamos negociando a ver cómo siguen los globos porque nosotros teníamos un contrato de ocho años con NBC y entonces cambiamos ese contrato lo ajustamos a un año porque lo importante era volver a la televisión y pero ahora esto nos da la libertad de elegir con quién queremos porque el mundo ha cambiado también en ese sentido la televisión en vivo no es lo que era diez años atrás ahí tenemos los Screen Action Award que lo pudimos ver a través de YouTube de Netflix por ejemplo y que se vio súper bien y que llegó a todas partes del mundo pero para darte una comparación los Saga Awards en YouTube gratis en Estados Unidos tuvieron un millón de espectadores o sea que nosotros tuvimos seis millones en una cadena de aire que tienes que tener hoy en día tampoco tampoco es lo mismo y entonces para poder ver en NBC tienes que estar pagando alguna suscripción a un cable o algún servicio es mucho más accesible YouTube sí, sí, sí totalmente y sin embargo los Globos seis veces más cuando si tú comparas los dos shows bueno el Screen Actor Guild solamente tiene actores ¿no es cierto? sí, 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 claro obviamente pero van todos pero van todos lo mismo que van a los Globos y bueno y sin embargo el Globo fue como un partido de fútbol hubiera sido 6 a 1 claro qué locura y hay posibilidades de renovar con TNT porque nosotros por ejemplo en América Latina soleíamos ver siempre los Globos de horas la verdad que honestamente es un misterio ahí que pasó habría que preguntarle a TNT por qué no lo quisieron transmitir ¿no? la verdad que siempre espero que vuelvan espero que vuelvan o a lo mejor ahora que esto está abilierto a lo mejor llegamos a un acuerdo con alguna plataforma donde ahí tendrían el acceso sin necesidad de ninguna cadena local así que todo es posible ojalá que sí y bueno nada más porque sabes cómo es el tiempo de televisión yo seguiría hablando horas contigo porque hay tanto que te quiero preguntar así que no te voy a soltar muy pronto te voy a volver a traer al canal pregunta tranquila no hay problema no lo que quiero quiero saber es cómo ves esta etapa de premiaciones qué es lo que te pareció más llamativo y también si tenés alguna favorita para esta premiación de los Oscars que ya viene con todo el 12 de marzo bueno qué voy a decir mi favorita es Argentina 1985 pero va a estar difícil porque realmente después de lo bien que le ha ido sin novedad en el frente que tiene la parte tiene 8 nominaciones más tiene mejor nominaciones más y entre ellas mejor película sería muy incoherente que no le den ¿verdad? y que le den tendría su lógica y de todas maneras voy a decir esto que no mucha gente sabe detrás de sin novedad en el frente hay un par de latinos o hispanos porque los productores de la película si bien son alemanes tienen los dos doble nacionalidad uno es brasilero y el otro es español es catalán Daniel Brühl que también trabaja en la película que aparte es genial Dios mío cómo habla el español es un capísimo yo lo conocía en la Berlinales y hablábamos en español bueno los globos yo tuve yo tuve una anécdota muy divertida que es que lo veo a Daniel Brühl y lo saludo en español y nos podemos hablar y atrás nuestro viene Ricardo Darín entonces yo le digo a Darín ah acá tenés a Daniel Brühl que habla castellano y queriendo presentarlos hice saludar y yo súper orgulloso después me enteré que cuando Daniel Brühl estuvo filmando una película en Argentina Ricardo Darín lo invitó a ser así que eran mucho eran viejos amigos ¿no? qué lindo pero pero nada así que si gana si no me dan el frente pues voy a sentir que algo un toquecito hispano ahí hay y luego bueno mi favorita es Everything Everywhere sobre todo porque es una película que yo descubrí en el cine cuando nadie hablaba de ella lo interesante de esa película es viene de la mano de un estudio pequeño de Estados Unidos y generó un fenómeno en los cines locales estuvo casi un año en cartel y eso me contó hasta que chevas que bueno que viene ahí en los ángeles claro donde la gente iba a verla una y otra vez entonces en mi caso mi hijo mayor fue quien la descubrió y después me llevó a mí él en total llegó a verla seis veces ay Dios mío yo la vi tres así que que en mi trabajo yo no tengo espacio para ver una película más de una vez en general pero es tan compleja tan original tan revolucionaria que hace que uno vaya a verla y que vas la segunda vez y descubres cosas que no viste la primera y vas a verla una tercera y le encuentras cosas nuevas y seguramente mi hijo habrá encontrado muchas más cosas en las seis veces que vio claro pero y donde realmente los premios que por ejemplo ganaron en SAG todos estos actores son absolutamente merecidos porque cada uno de ellos tuvo que hacer veinte personajes diferentes entonces creo que sería maravilloso si esa película gana todos los premios porque vamos a estar celebrando el la valentía la valentía de estos directores que se atrevieron a hacer algo totalmente nuevo después de cien años de cine es muy difícil hacer algo totalmente nuevo y además donde fue muy complejo hacer todo esto cuando tienes uno mira las escenas de esa película y a lo mejor en un minuto cambiaron diez veces de escenografía y de vestuario y de personaje ajá exacto entonces yo creo que se merece todo y a ver creo que fue un buen año de cine entonces hay todas las películas que están nominadas se merecen los reconocimientos y es muy difícil bueno tú habrás descubierto como votante que es muy difícil quedarte con cinco a veces uno tiene que ser injusto porque si tú eliges cinco estás dejando afuera otros veinte que se merecen igualmente el reconocimiento entonces nada vamos a ver qué pasa este fin de semana no el siguiente pero van a estar buenos van a estar buenos así es bueno yo te agradezco muchísimo de verdad por tu tiempo fue un placer Gabriel así que espero tenerte pronto de vuelta al canal 13 y por qué no también en persona ya sean los ángeles en Argentina en Paraguay en Nombra cuando quieras cuando quieras si algo no he perdido en estos 33 años es mi conexión con con nuestro mundo y algo que me ha dado vivir en Estados Unidos es ver América Latina como un todo y no como a ver en mi país hay mucha gente que piensa que Argentina es el centro del mundo y y donde piensan que solo tienen que hinchar por lo que sea de ahí yo veo a mi país como como la América Latina entonces un triunfo paraguayo como el que hubo en la Berlinales con las herederas o 7cajas también con los cadores es es un triunfo mío también ¿no? qué lindo y desde la página yo tengo trabajo en la página de los globos de oro y desde ahí siempre trato de promover todo lo que venga de Paraguay con el mismo entusiasmo que lo que venga de Argentina o de cualquier otro país de América Latina qué lindo muchísimas gracias de verdad y espero verse pronto activo